Música Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudieras grano de amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo suerte Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser y corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo, 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 ocúpalo Si David, tu siervo que fue un gran rey Y que mi tesoro llegó A tener Con sus labios Con sus labios dijo todo es adiós Música Y lo mismo Mi vida también Mi vida también Mi vida también Música Y lo mismo Y lo mismo Música 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 Música